Hola hola chicas y chicos bienvenidos sean todos a mi canal yo soy Gladys Flores y miren chicos en esta ocasión vamos a realizar este bonito diseño y lo vamos a estampar en nuestras playeras con pinturas textiles así que si quieres ver como es que lo realicé te invito a que te quedes viendo este video hasta el final y si eres nuevo viendo mis videos y algo del contenido que tengo por aquí te gusta también te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que traigo para ti y bueno chicos espero que esta idea les guste y si es así ya saben déjenme una manita y un comentario y bueno vamos a empezar y lo que vamos a necesitar es una playera blanca tiene que ser blanca porque vamos a calcarlo vamos a necesitar un libro o un pedazo de cartón tu dibujo o el diseño que vayas a poner yo este es un mandala pero nada más voy a usar la forma no voy a usar el mandala vamos a necesitar estos sujetadores lápices y pinturas textiles tienen que ser para tela porque si no se te pueden despintar y bueno vamos a empezar metiendo lo que es nuestro libro en esta ocasión o el cartón si tú prefieres como les digo yo este mandala no lo voy a pintar todo nada más voy a utilizar lo que es la figura de nuestro león y bueno aquí lo vamos a introducir también por la parte de adentro de nuestra playera y lo vamos a sujetar bien si se dan cuenta ahí se ven yo lo que hice fue remarcarlo con plumón negro para que se apreciara más en el diseño de nuestra playera y vamos a empezar calcando lo que es todo nuestro dibujo y yo utilicé como les digo este mandala pero yo nada más voy a hacer lo que es la pura cara de león no voy a hacerle las figuritas esas que traen los mandalas porque va a ser mucho rollo y no tengo muchas pinturas así que yo aquí nada más voy a empezar lo que es calcando mi dibujo y bueno para no hacerles un vídeo tan largo le vamos a poner velocidad a nuestro videíto como les repito tiene que ser pintura de tela busquen que sean pinturas de telas las venden en las papelerías o en las mercerías o tiendas de telas y bueno como les digo yo aquí ya le puse velocidad a nuestro vídeo para no hacer un vídeo tan largo y vamos a trazar nada más perfectamente todo lo que es nuestro dibujo por eso les recomiendo que la tela sea blanca la playera sea blanca para que tú la puedas transferir muy fácilmente esto sí necesita que te des un tiempito para hacerlo así que aparte hasta te desestresas y miren aquí ya vamos a marcar todo y nada más aquí lo voy a hacer así como si fueran los cabellitos de león unas tiritas y eso les vamos a remarcar a lo último con una pintura negra y bueno yo una vez que lo tenemos todo calcado vamos a necesitar las pinturas y para ello yo voy a poner en lo que es la parte de la cara de león voy a ponerle una pintura en color carne y con un pincelito vamos a ir pintando todas las partes del rostro de nuestro león aquí voy a mezclar un tono naranja con amarillo para que se me haga un degradado muy suave y este lo voy a pintar en la parte de la nariz de nuestro león y aquí en la melena yo voy a aplicar amarillo por toda la melena y en las puntas voy a degradarlo tantito con un tono anaranjado y así vamos a pintar todo nuestra figura y ya quieres jugar con los colores dependiendo de los colores que tú le quieras poner si llegas a hacer una figura de león así puedes hacerlo con cualquier figura el chiste es que tú le metas mucho color a este dibujo para que se vea muy muy padre ya saben chicas que si esta idea les gusta déjenme un comentario y díganme qué les pareció si quieren más videos como este o cualquier videito ustedes déjenme ahí un comentario y por cierto no olviden dejarme su manita arriba también que me ayudas mucho y también los invito a que me sigan en mis redes sociales que por aquí se las voy a estar dejando y miren yo aquí ya remarqué lo que es el rostro de mi león con una pintura también negra y aquí vamos a hacer los ojos y para ello necesitamos un pincel que sea muy delgadito para que no se nos vaya a manchar y eso sí tienes que tener mucho cuidado cuando estés trabajando con este tipo de pinturas porque son muy fáciles de que se te pueda manchar tu playera y aquí voy a rellenar nada más lo que es el ojo y voy a dejarle dos puntitos blancos para que se vea como que una mirada así penetrante de león y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.